Ilustrísimo Señor, Vicario General, Sacerdotes Concelebrantes, Ilustrísimo Señor Alcalde y Corporación del Ayuntamiento de Almería, dignas autoridades civiles y militares, hermanos y hermanas todos en el Señor, No seréis vosotros los que habléis, el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Estas palabras que acabamos de escuchar en el Evangelio según San Mateo, revelan la fuerza con la que los discípulos de Cristo afrontan la misión siempre difícil de dar razón de la esperanza que profesan en Cristo, como San Pedro pedía a los cristianos de la primera hora. Les decía, Mas aunque vosotros sufierais a causa de la justicia, no les tengáis miedo ni os turbéis, al contrario, dad culto al Señor, Cristo, en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que pida razón de vuestra esperanza. Este fue el comportamiento de San Esteban, el portomártir de Cristo, el primer testigo de la encarnación del Verbo de Dios, que acreditó su fe con su sangre. San Esteban murió lapidado a las afuerzas de Jerusalén, la ciudad santa donde mueren los profetas. Mientras hablaba sin miedo a los hombres como pido por el Espíritu Santo, dándote de que Cristo es el nuevo Moisés, esperado para los tiempos finales, y al cual ellos dieron muerto. Era el mismo Espíritu Santo el que ponía estas palabras en boca de Esteban, que lleno de él contemplaba, como hemos escuchado en el libro de los Hechos, la gloria de Dios y de Jesús, de pie a la derecha de Dios. Su discurso no fue diferente, ni menos elocuente, que el de Pedro, el día de Pentecostés, pronunciado ante miles de judíos y prosélitos que lo escuchaban atónimos, a los cuales expuso el designio de Dios sobre Israel, mientras les hacía caer en la cuenta de que Jesús, aquel a quien habían dado muerte, clavándolo en la cruz, Dios lo había resucitado, librándolo de los lazos del reino de los muertos.